qué tal familia cómo estamos bienvenidos a otra receta hoy vamos a hacer un glaseado espejo rojo súper práctico súper fácil te voy a dar unos tips de cómo usar bien la glucosa de cómo usar bien la gelatina que es muy importante en los glaseados y algunos tips más el color da igual yo lo voy a hacer rojo pero yo te voy a enseñar una base neutra y tú puedes ponerle el color que tú quieras así que vamos con la receta bien empezamos mostrando los ingredientes es muy importante que los reconozcas antes de prepararlo tengo chocolate blanco tengo aquí glucosa muy importante para la glucosa te voy a dar un tip cuando lo saques de tu bote y lo vayas a pesar coge una cuchara y calienta la con un soplete por ambos lados si no tienes soplete usa el fuego de tu cocina esto va a dar mucha facilidad mire ven como resbala de inmediato la glucosa ya no se pega nada es mucho más fácil así que usen este tip cuando vayan a pesar la glucosa y siguiendo con los ingredientes tenemos azúcar blanca leche condensada y agua tengo aquí un colorante rojo alimentario común que lo encuentras en cualquier súper es hidrosoluble que puede diluirse en agua usen el color que ustedes quieran ya que aquí ya tenemos una base una base neutra el color es indiferente y como último ingrediente tengo 9 gramos de gelatina de 240 bloom que es el bloom y como sé cuánto bloom tiene mi gelatina muy fácil yo te lo enseño en la parte de atrás del empaque vas a ver la cantidad el mío dice 240 bloom qué pasa si tú tienes una de 180 ya no usaría los 10 gramos porque yo te voy a enseñar una fórmula de cómo hacerlo esto es muy importante porque no quiero que sólo hagas el glaseado quiero que sepas cómo realmente funciona cada uno de los productos el bloom son grados que se utilizan para medir la fuerza y el poder gelificante en este caso de la gelatina fórmula grados bloom es igual a cantidad de gramos a por grados bloom a entre grados bloom b qué quiere decir esto muy fácil te pongo un ejemplo si en una receta te piden 10 gramos de gelatina de 240 bloom pero tú tienes gelatina de 180 bloom entonces la gran pregunta es cuántos gramos debes utilizar muy fácil 10 por 240 entre 180 representa la fórmula ya que te dice gramos a por grados bloom a que es a es lo que te está pidiendo la receta entonces sería 10 por 240 entre bloom b que sería 180 lo que tú tienes y la respuesta es 13,3 ven la diferencia 3 gramos es muy importante saber esto espero te haya ayudado y entiendas bien la fórmula siguiendo con la receta hidratamos la gelatina en agua muy fría por cinco minutos te dejo la cantidad en gramos de los grados bloom más comerciales que venden en la tienda así ya no tiene que hacer la fórmula ni nada por el estilo mientras la gelatina hidrata colocamos el agua en un caso también añadimos el azúcar y la glucosa vamos a dejarlo a fuego medio alto hasta que esta mezcla rompa arbor hay que moverlo de inmediato para evitar que la glucosa se pegue cuando la mezcla rota arbor de inmediato vamos a añadir nuestra gelatina hidratada y escurrida mezclamos hasta que se integre completamente lo reservamos y mezclamos la leche condensada con el chocolate en trozos añadimos toda la mezcla caliente que hemos servido y con unas varillas vamos a integrarla completamente hasta que el chocolate se haya derretido y esto sería una base neutra tú puedes añadir ahora el colorante que se te antoje en este caso voy a añadir rojo el color la intensidad la cantidad es depende de lo que tú quieras por ejemplo añadir unas gotas y todavía es pálido así que le añadiré más esto depende del tipo de colorante de la marca algunos que son más intensos si es en polvo pinta mucho mejor y más rápido este es el color que yo quiero así que ya lo tengo ven la intensidad de rojo ustedes ya deciden el color que quieren inmediatamente vamos a colar nuestra salsa de glaseado es importante colarlo para romper todas las burbujas de aire que hemos generado a la hora de batir si tú no lo cuelas cuando vas a glasear tu tarta encima de la tarta va a aparecer pequeños agujeros y es lo que no queremos por eso es importante colarlo ahora vamos a filmarlo pero a contacto que esté pegado el film a la mezcla y lo dejaremos por un mínimo de 12 horas en la nevera es muy importante para comprobar si está correcto pasado las 12 horas tendrá este aspecto y esta textura estará mucho más duro estará compacto como si fuese una gelatina ahora lo vamos a llevar a un caso y vamos a comprobar si el color es el adecuado si le falta más rojo más intensidad le puedes añadir sin problemas lo vamos a derretir pero inmediatamente vamos a moverlo no queremos que coja mucha temperatura solo hasta que derrita pero a fuego medio bajo una vez lo tenemos derretido por completo vamos a colarlo nuevamente muy importante ya saben ustedes por qué una vez colado midamos la temperatura para usar el glaseado debe estar a 34 o 35 grados ni más ni menos si no no te va a salir olvídate nosotros nos hemos pasado de calor así que vamos a dejarlo reposar una vez llega a los 34 o 35 grados es el momento de usarlo recuerden ni más ni menos porque si no no sale así que vamos a pintar nuestra tarta para glasear voy a usar esta tarta en forma de corazón es importante que la tarta que uses esté completamente congelada al menos un día en el congelador pero eso ustedes ya lo saben por eso están buscando solo recetas de glaseado si tú no sabes hacer este tipo de tartas que básicamente ese es un mousse congelado una base de mousse yo te lo enseñaré más adelante no te preocupes y llegó el momento de la diversión glasear nuestra tarta si tu tarta mide 25 centímetros usa toda la cantidad de glaseado que te haya salido muy importante para que se pinte bien todo lo que se haya quedado en la bandeja y se caiga abajo lo vas a poder recuperar y volver a usar así que no hay ningún problema miren cómo brilla ha quedado super lisa síguelo al pie la letra y te va a quedar perfecto como nuestra salsa tiene gelatina en contacto con nuestra tarta fría se va a gelificar y se va a adherir bien a nuestra tarta damos unos pequeños golpes para quitar el exceso y ya lo tendríamos espero te haya gustado la receta te voy a dejar un link en la descripción donde puedes comprar el molde de silicona donde puedes comprar algunas otras cosas que hemos usado en este vídeo así que conmigo hasta otra oportunidad suscríbete y déjame un comentario pidiendo la siguiente receta bye bye